Una y otra vez me siento olvidado Como si no me ves y cuando te hablo Lo único que puedo hacer es desesperar Me has sostenido una y otra vez Creer que conmigo sigue siendo fiel Es por tu palabra que no me rendiré Yo confiaré Y estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Y cada vez tendrás Tu directividad Mi alma restauras Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi clamor en ti Puedo confiar Me has sostenido Una y otra vez Una y otra vez creer que conmigo Sigue siendo fiel Sigue siendo fiel Es por tu palabra No te bendito No te bendiré Yo confiaré Y estar contigo No hay otro lugar que te llene En la tempestad de las calmas Y nada te tendrá tu mivenidad Quiero estar contigo No hay otro lugar que te llene En la tempestad de las calmas Y nada te tendrá tu mivenidad No hay otro lugar que te llene En la tempestad de las calmas Y nada te tendrá tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande No hay otro lugar que te llene No hay otro lugar que te llene Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Con mi realidad Mi compártelo Como tú Bendito Dios La que es con mi realidad Y está contigo No hay otro lugar Que te llenes De la tempestad De la calma Y nada detendrá Tu fidelidad Y estar contigo No hay otro lugar Que me llenes De la tempestad De la calma Y nada detendrá Tu fidelidad Así como el pueblo de Israel Tu poder no tiene vencimiento Señor Tú sigues activo Señor La sangre de Jesús Que sigue vigente Señor Aleluya Para perdonar pecado Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor No hay otro lugar 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 Confiado andaré, a dónde estaré, por siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. La noche no acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi salvador, júreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, con esa siguiente, tú eres fiel. Confiado andaré, a dónde estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, con esa siguiente, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú vuelves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abre este mar, en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú vuelves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abre este mar, en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú vuelves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abre este mar, en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré, en ti confiaré, en tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Porque ahora andaré, en tus manos estaré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel En tu amor Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, Jesús Te adoramos solamente a ti, Señor Tú eres fiel Y 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 tú eres fiel Yo sé que tú Mueve en montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar, en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar, en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Oh, 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 oh Aleluya, mucha aleluya Y la agradección que le agradezco solamente a ti, Señor Gracias, Señor, porque tú eres fiel Señor Hermanos, bien fue el que prometió Bien fue el que hizo la promesa Aleluya, Él la cumplirá Su tiempo, iglesia, aleluya Te alabamos, te alabamos Te alabamos, solamente a ti Gracias a Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alabamos a tu nombre Señor Aleluya, aleluya 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 Sé que te voy a encontrar, yo quiero habitar en tu intimidad, no sé, sé que te voy a encontrar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 oh. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a llegar. Y no me voy a llegar. Y no me voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a llegar. De tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si en tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria, y yo de mi vela, si tu presencia no mi adonar, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No voy a llegar Si tu presencia es lo mío, mamá Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a 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 llegar Tómame, mi futuro sea en ti Tómame Señor, toma toda mi vida Aquí estoy Señor, derrito mi corazón Aquí estoy Señor, toma toda mi vida Toma toda mi vida Tómame, como sacrificio vivo Tómame, si mis manos hoy te sirven Tómame, que ya no vivo para ti Tómame, toma toda mi vida Tómame, soy tu Hijo que te ama Tómame, quiero estar en tu corada Tómame, mi futuro sea en ti Tómame Señor, toma toda mi vida Tómame Señor, aquí estoy Señor Tómame Señor, derrito mi corazón Tómame Señor, aquí estoy Señor Tómame Señor, toma toda mi vida Tómame Señor, aquí estoy Señor Tómame Señor, derrito mi corazón Tómame Señor, aquí estoy Señor 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 Aquí estamos, Señor, como un sacrificio Queremos hacer un sacrificio agradable delante de ti, Señor Oh, que sea como un perfume fragante